Grupo Fórmula presenta La radio de la república con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo, amo de casa, ya es martes, se nos va el año Agarren lo que es ratero, pero mientras tanto Usted tiene una cita con este monumento a la desinformación Pare la oreja, súbale a su radito que estas, estas son las noticias Mentiroso, Judas, traidor, come cuando hay Dice el New York Times al Dr. Gatell A que ni cierto conteste el doc Nadie al centro, todos pa' adentro Cierre total de actividades esenciales en Centro Histórico de la CDMX Si no es ahora, será mañana Marcelo el Beautiful dice que como no llegaron las vacunas ayer Pues igual llegan hoy, y si no mañana Tampoco es como que usted tenga mucho que hacer Y en la mañanera Por el bien de todos, mejor ni salgo Dice Amlibebe y cancela su gira por CDMX Completamente en vivo y en directo de Grupo Fórmula Transmitiendo y derrochando Hertz a todo México Y territorios conurbados Informar es un placer Y no tenemos ese placer Ya llegó, ya era justo, ya era hora Chumel Torres La Radio de la República Con Chumel Torres Y ya estamos de regreso Señora bonita mía, vamos de casa En este bellísimo martes 22 de diciembre del 2020 Ya se nos fue el año Huele a pavo ya, eh Ya, ya, mijo Yo ya estoy acá Yo empecé ya, este Esto no es Esto ya es ponche Sóplale para que la gente crea que es café Sí, es decir Ay, que creo que un cafecito O sea, hay cafecito Nada, nada Es una cuba ya O sea, ya estamos en el espíritu ya Decembrino Yo ya estoy en este En pavo Me traje Santa Claus Ya estamos listos todos Ya nos queremos ir ya A la casa a celebrar Este, con poquita gente Con sana distancia Pero ya nos queremos ir a celebrar Ya estamos de regreso En el Peor Noticiero de México Ahora también por la radio La Radio de la República Les saluda como cada día Chumel Torres Hoy me acompañan Estos pequeños elfos navideños Ellos se llaman Gabrielo y mi Ricardo Moreno Y todo el equipo Que hace posible Este maravilloso programa Que llega hasta usted A través de las ondas gercianas De Radio Fórmula Oigan muchachos Muy destacado El señor López Gatel De ayer Lo vi Y este que le sacaron Una La tundiera Una artícula En New York Times De que falció información De que dijo cosas Que no eran ciertas Digo No es la primera vez Que pasan Es que eso Y lo que pasa es que No lo dudamos O sea Ah, es que Gatel mintió Y todos Pues sí Pues sí Pues sí O sea Esta vez no mató a nadie Ay, lo siento 120 mil Pero bueno ¿Quién los está Pero Lo gacho es que ahora Viene de afuera La crítica O sea Ya sabes que uno Siempre sabe Que la casa está mal Pero pues no lo anda Ahí pregonando Por las calles Ahora vino la crítica De afuera Y se sintió fe Sí, sí, sí Porque siempre es el reforma Y que el universal Y que el financiero No sé qué Ahora fue muchachos Este Un negocio que tenemos Aquí en Máquina 501 El New York Times Fíjense que El New York Times Este Un artículo En el New York Times Publicado ayer lunes Señaló al subsecretario de salud Hugo López Gatel De presentar Una inconsistencia De cifras Para posponer Que la Ciudad de México Fuera a semáforo rojo Ustedes recuerdan Que muchos medios Incluyendo Este De Estos de alta seriedad Como Como el nuestro Le estuvieron diciendo A la secretaria López Gatel Pónganse a semáforo rojo Se está poniendo bien feo A la gente Nos está valiendo Wilson Y no Es que todavía es naranja E incluso Para justificar esta acción El New York Times Presenta una investigación No es una suposición No es una A mí se me hace que hizo esto No es una columna de opinión Es una investigación Donde dijeron Hugo López Gatel Este Pues Hay no que falsear Los datos Sino que pues les dio Los presentó con chanfle Para que no nos fuéramos A semáforo Justo así Chumel Fíjate en entrevista Obviamente en Grupo Fórmula Piquera de la Información El funcionario Negó los señalamientos Del medio estadounidense Y levantando el puñito así Dijo que era una calumnia Además de que tachó De infodemia El artículo de la periodista Natalie Kiotrev Que es quien lleva Todos los temas De América Latina Para el New York Times Es importante decir Que ella En redes sociales Presentó documentos De Gatel Es decir Los documentos Que presenta En las vespertinas Están en las conferencias No es de ella pues No es de ella Decía mira Esto dijiste tal día Y al día siguiente Le mandaste este comunicado Como se hace el periodismo Señor Moreno Uno que sabe De estas cosas De investigación Contrastando Pero hay que explicarlo Pero hay que explicarlo A la audiencia Porque Uno sabe que así se hace Es que la gente cree Que nosotros Notemos y robamos Las noticias No señora No Nosotros comparamos Investigamos No solamente Aplicamos el copy paste Pero en esta ocasión La periodista Kiotrev Si presentó Y le dijo Mire Usted le dijo Un día Que esto Y al día siguiente Le mandó un comunicado A la A la jefa de gobierno Diciendo números menores Y eso fue Lo que Pum Les prendió el cerillo Y yo pues como un cerillito En la cola Y la cosa es bien raro O sea bueno Es que yo López Gatell Usa lo que Un consejo que me dio Un buen amigo Un saludo Alex Díaz Dice Aunque te cachen En la movida Tú niégalo Niégalo Aunque estés ahí Es mi prima No es un clon Es un robot Mi amor Soy científico Dice que es un robot Y entonces Y si es posible Llora Y si es posible Llora Para darle más Me ofende Y me ofende Que pienses Que soy de esta manera Entonces cuando la señorita Kiotrev Presenta los datos Que dio el mismo López Gatell López Gatell Dice Calumnia Y dice Oye güey Pero tú lo dijiste Infodemia Infodemia Exacto O sea Pero eso es una muy buena La aplicó muy bien Y López Gatell Y es una cosa que El artículo decía Que el señor Gatell Le presentó datos A Claudia Sheinbaum Ajá Que no ameritaban Poner en rojo La ciudad La ciudad de México Cuando ya lo ameritaba Cuando todos veíamos Vamos cuando el vecino Ya salía con los converse Por delante Y este Y los números Pero los números Decían que no Entonces el artículo Narra que Que Gatell Le mintió Porque así dice Le mintió a Claudia Sheinbaum Y eso fue todo lo que pasó Porque mira Ya luego Después de la entrevista Allí en Palacio Nacional Al ser cuestionado Durante su programa Había despertido Un rapidito Con el doctor Gatell López Gatell Lo antes dicho Y le respondió A la reportera Que le preguntó Sobre el tema Que ella está Dando por hecho Lo que dijo Este artículo Pues Es que lo que está pasando Es de que A ver Si hubiera sido otro gobierno También nos hubieran mentido El problema es de que Los otros se hubieran hecho güeyes Estos nada más Están diciendo No, no, no No está pasando nada Es que la diferencia Los dos no iban a mentir Morena decía que no mentía El PRI te decía en la cara Sí miento Pero ahí les va a mentir Ahí les cae Ahí les cae Es como uno Pero son creíbles Ajá Mira, el PRI es como yo Así, oye Me pusiste coro con mi prima Te dije Me hacía bien guapa Te dije Es de que Me fuimos a la primera posada ¿Para qué andas conmigo? ¿Para qué andas conmigo? Se te advirtió ¿Para qué votas por mí? ¿Para qué andas conmigo? Si ya sabes que soy De ojo pispireto ¿Para qué? Si sabes que soy coqueto Y facilito Y te dije desde un principio Se me hace que lo va a tirar La voz de tu prima No me parece Pues a mí sí No, tú le dijiste Yo ando contigo Para llegar a tu prima Que quede claro ¿No? Voto contra voto Entonces ahí se elimina El problema es cuando llega El tercero que te dice Oye, deja al otro Yo no te voy a hacer lo mismo Yo te voy a tratar bonito Eso no se vale Y recién que fue el mismo Eso no se vale Eso no se vale Bueno, por su parte La jefa de gobierno De la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Afirmó que son falsos Los señalamientos Del New York Times Pues aunque se busquen Discrepancias entre su gobierno Y el gobierno de la Ciudad de México Pues no las hay ¿No? El gobierno de México Perdón El gobierno del país No las hay Hemos estado siempre En coordinación A lo que López Gatlet dijo No es cierto Es que aquí Infodemia Sheinbaum aquí Es la mujer engañada O sea Es esa que quiere Sacar el matrimonio adelante Que te dice No, no Ese no es cierto Hay que quedarnos juntos Por los hijos Exacto Sí Lo vamos a destruir Claudia Sheinbaum Estaba enojadilla Porque básicamente Lo que dijo Lo que le decía A los ciudadanos No crean Son mentiras Es gente mala Que nos quiere ver peleando Es lo que decía pues Que lo que quieren Es confrontar Al gobierno federal Con el gobierno De la Ciudad de México Lo que queremos Es que la gente No se muera No sal No se muera Digo Hay una cosa padrísima Que tenemos en este programa Que nos encanta Que la gente esté viva O sea Es una cosa Que nos interesa mucho Ahí la onda Por ejemplo Es que el enojo De la Sheinbaum Es porque O sea Imagínate que te pone el cuerno Y sale en el New York Times O sea O sea Le dijeron Se le hicieron mensa Y no No checo los datos bien Y sale acá Está muy gacho A ver ¿Tú viste a salir A mi esposo del motel? No Pues yo estaba con él En el motel Pero viste a salir ¿Pero qué hora salió? ¿No? Infodemia No contrastan No coinciden las horas Estás mintiendo Pero fíjense Que el presidente El comunicador El influencer Andrés Manuel López Obrador Inició su conferencia Con el pulso de la salud De nada por el nombre Informando sobre el estado De la pandemia en México Y la entrega de las vacunas De Pfizer Que deben llegar A México Antes de que termine el año Pero es que sí Chumel Es que no te queríamos decir Pero es que Iban a llegar ayer Pero no llegaron Iban a llegar ayer Iban a llegar ayer Y no llegaron Oye A ver Yo tengo una pregunta Son las 250 mil dosis Sí Es que se atoraron Se atoraron Sí Oye Espérate Y luego No pasó el SPAY No pasó el SPAY No pasó el SPAY No pasó el SPAY No te olvido eso No te olvido eso Oye Espérate Pero o sea Y no hemos pedido más ¿Verdad? No pues Espérate No vamos a acabar No es que Ya pedimos las nuevas O sea A mí lo que me da coraje Es que O sea Yo estaba chateando Letras con una amiga Que es de Arabia Saudita Que es de Bahrein Y me decía O sea En Bahrein son 1.3 millones de personas Y pedimos de entrada Un millón Dice Dios ahí El rey árabe Dijo Pidió por lo menos la mitad Y me dice ¿Ustedes cuántos pidieron? Y yo de 125 mil dosis Ah Pero así la comparación Es cruel ¿No? O sea Somos como 130 veces más eso Por eso Pero aún así Ni siquiera pedimos O sea No hemos pedido más O sea Van a llegar Y luego ya No Somos tercer mundo Chumel Es que ¿Cuándo vas a decir eso? Somos tercer mundo Que es servirte a segundo plato Cuando apenas vas por la entrada Espérate Si se pidieron más dosis Y vamos Como No como excusa Pero para justificar todo esto Marcelito Ebrard Dijo algunas cosillas Ahí que luego les platicaremos Dio cifras De las El número de vacunas Que se esperan Y que se supone Que ya se pidieron Pero Pero esas son promesas Esas son promesas Cada vez Son vacunas Mi hermano Son vacunas Ya lo que queremos Vamos a un pequeño corte comercial Y regresamos Después de esta breve pausa En el peor noticiero de México Ahora también por la radio Mi nombre es Chumel Torres Señora bonita A usted no le cambie La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos de regreso En Facebook Live Muchas gracias a las 4200 personas Que tenemos acá conectadas Les mandamos un abrazo Y esperemos que estén Muy bien Oye yo no sabía que No habían llegado Pero por qué no llegaron O sea No dijeron Dicen que hay retrasos en la logística Porque es muy difícil Pero en Estados Unidos Ya hasta John Bayer se le vacunó No hay retrasos No hay retrasos Todos los compas Que he tenido yo Que sus países Las han pedido Ahí las tienen O sea Mi amiga ya Lleva por los segundos Dos baches Y al tercero ya Es donde vamos a empezar A flaquear Oigan y aquí hubo hasta simulacros No hubo hasta No 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 A lo mejor Dicen que Que tal que se crean El simulacro Y decimos No ya llegaron Así como lo ensayamos Muchachos Así como lo ensayamos Nosotros ya estamos listos O sea Nosotros ya Pero ellos Pues no llegó No llegó Yo creo que va más bien No es que ya no hay el dinero Es que la logística De los pagos Todo eso Pues creo que Allá es donde está fallando No cabrón No 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 Güey te lo digo Si no pagas No te la dan No pagaron Es que yo creo que Ustedes no pagaron O sea Como en un whatsapp Se pusieron de acuerdo En el precio Y ahí se quedó Ahí se quedó Así como que Nunca le mandó La clave Así Le falta un número Pero señor Torres Mándale un saludo A María Fernanda Sigala Que lo sigue Y lo quiere ver Muchas gracias María Te mandamos un beso Y un abrazo Y también a Sassil Por su cumpleaños Que le mande a usted Una felicidad También a Sassil Por su cumpleaños Monique Vianey Munguía Y para Gilda Carmona Y dice ¿Qué hace Juanes Dando noticias? Juanes ha sido parte Del equipo de Hacienda Muchos años Oh my god Me salvan Me da un infarto No te mueras Mija Estás viendo Que está la cifra De muerte en cabrón Un saludo Un saludo a Luis Ochoa Para los ojos Cristina García Para el corazón Hoy es mi cumpleaños Felicidades a Cristina García Que nos pone acá en Facebook Live Muchas gracias Cristina Que me damos un saludote Le mando un saludo Dice Ros Gutiérrez Dice ya entró El club de packs filtrados Ah si viste que se filtró El pack Yo no lo vi Me dijeron que estaba muy mañana Llega el rey Pero no lo vi Sí, sí A mí también se me informó Pero a ver Eso no es como doble moral De que las mujeres No es totalmente Sí, ¿no? O sea ¿Va a salir la ley Gabriel? O sea ¿La ley Gabriel Soto? Pero ¿Por la ley Olimpia? O sea ¿La ley Olimpia era ¿Qué es el sexo? ¿La ley Olimpia O nomás es para morras? No, no, no Si me explica Vamos No sé Dice No, no sé Dice que es el sexo ¿Sí? No, güey Sí, qué bueno Sí, ayer salieron a decir Porque empezaron unas chavas Como a preguntar por el pack Y les dijeron Oigan Esto es ley Olimpia Ah, aguas Ah, sí Sí, pues sí Debería aplicar también Pero nunca Nunca hacen nada así Pues no Si hay casos Ya hay personas en la cárcel ¿Eh? La ley Olimpia ya se aplicó Sí Sí, sí Qué verga Oye, seguimos con esta ¿Va? Sí, sí La radio de la república Con Chumel Torres Señora bonita, amigo Amo de casa Ya estamos de regreso En el peor noticiero de México Ahora también por la radio La radio de la república Le estamos platicando En el primer bloque Acerca de cómo El Hugo López-Gatell En su secretario de salud Dijo Es pura mentira A un reportaje Que le hicieron Infodemia Infodemia A una investigación Que le hicieron En el New York Times A lo que el New York Times Seguro contestó Hijo Son los datos Que dices tú Carnalito Acerca de cómo Él pues este Regiversó O falseó Maquilló 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 datos Para no irse Al semáforo rojo Que no se fue al semáforo rojo A la Ciudad de México Pero también estamos platicando De cómo en la mañana El presidente dijo Ya están las vacunas Lo más todavía no llegan Pero ahí Vayan formándose De una vez chavos Vayan formándose De una vez chavos Para que Para agilizar Vayan formándose Para agilizar A ver por estaturas A ver por estaturas A ver ¿Y tú cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas niño? ¿Y qué vas a hacer Cuando te pongan la vacuna? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? ¿Lo dijo mi mamá? Exacto Pero yo no sabía Aquí siempre se me rompe el corazón Estos muchachos Que llegaban ayer O se supone que llegaban ayer Y lo que dice Ricardo Moreno Es muy cierto Hace un par de semanas Hace unas cuantas semanas Le estamos informando a usted Del listado que hizo Pfizer al laboratorio Que tiene la vacuna Para el COVID-19 Y dijo Estos son los países Que me han comprado la vacuna Muchas felicidades A todos los ganadores Y no salíamos Entonces yo sigo de A lo mejor Es que lo estábamos comprando Por la ONU Es que A lo mejor lo compramos Con otro nombre Ya sabes A lo mejor confunden Que México es Estados Unidos O sea Sí, seguro ¿Qué pasa? A lo mejor pensaron Pensaron que éramos Argentina Y lo apuntaron mal Se los pusieron a Argentina Algo así Pero sí El tema es que no llegó A mí Así es Y no dijeron Pero aparte No dijeron ni por qué No, sí Era Vamos allá Vamos allá Sí, sí Porque también estuvo Ahí presente Mi tecolotito de Samus Mira el secreto De relaciones exteriores Marcelito 2024 Ebrard Anunció que el primer lote De vacunas Contra el coronavirus Ya fue embargado Desde Bélgica Y llegará mañana Mediodía Dios mediante Primero Dios Entre mañana Y el último día De enero México va a recibir Un millón Cuatrocientos Diecisiete mil Y cachos De vacunas El siguiente embarque Será el próximo martes Informó Y de ahí se pasó A empezar a decir Que los días martes Y los días tales Van a ir llegando Y llegando Y llegando Pero pues no llegan Las primeras A ver si es cierto Y ojo Estamos a 22 de diciembre O sea Está diciendo que De aquí A En cincuenta días Al último de enero En cincuenta días Vamos a recibir Un millón Cuatrocientos Diecisiete mil dosis Son muchas Yo lo veo Muy complicado Lo veo Se les está acabando El tiempo Y recordemos Que ellos dijeron Ellos están poniendo La fecha y cae Se les alarga más Como patrón Pagando Bueno Pero son los reyes De poner fechas Y no cumplirlas También aceptemos Esa parte Sí pero O sea Yo no entiendo Por qué pasamos De un pedimento Original de doscientos Cincuenta mil Ahora vamos A un millón Cuatrocientas mil Ah porque se van a juntar Las de diciembre Y de enero Exacto Es que ya no llegaron Entonces Si te digo la mentira Si te digo No es que no llegaron Porque pedimos más Porque vamos a ser más Exacto No llegaron Son un montonal Sí O sea no son 125 mil Es que todas quieren venir Mientras no le den Mientras no le den Apuntar las cifras A López Gatell Porque luego se equivoca Y en los números Se los equivocan Todo va a ir mejor Sí Sí fue gacho esto Pero bueno Esperemos Ya después de las risas nerviosas Ojalá sí la vacuna En serio Ojalá sí la hayan pagado Ojalá sí Todo porque Pues así es cierto Los únicos que dan Los números Y las cifras son ellos O sea no sale Pfizer en un comunicado Aquí está Pfizer Mire aquí está El comprobante de pago ¿Sabes? O sea te tienen que dar Un recibo o algo La facturita ¿Qué les cuesta? La factura Público en general Algo aquí hay Vale por ciento 25 mil vacunas A ver trae su ticket A ver trae su ticket Trae su ticket Pero bueno mire Siguieron las noticias Y también estuvo Sobre Robledo Ya que el director Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Anunció Que 620 integrantes Del personal médico Han acudido al llamado De la operación Chapultepec Esta que consiste En reforzar la atención Con médicos Y enfermeras Pero no hay vacunas Digan lo que quieran Los enteros Espérate No pero esto es porque Esto es porque La Ciudad de México Está Está muy grave la situación Tristemente la situación Ya no se dan abasto Aunque nos digan lo contrario Y están pidiendo ayuda De otros estados Ya habíamos platicado Que doctores de Campeche Están en camino Bueno pues esta operación Chapultepec Va a traer 620 integrantes Entre enfermeros Médicos Doctoras Etcétera Que van a ir Que van a ir a la Ciudad de México A sacrificar Sus fiestas Desemprinas Y su seguridad Y su seguridad Por ir a apoyar A la raza de la Ciudad de México Que se nos está muriendo Por eso nos fuimos De la Ciudad ahorita Estos días Por eso mismo Sabíamos Sabíamos Para qué Sabíamos Le joyimos Allá Al semáforo rojo Oye Y Una duda que tenía AMLO también se guardó ¿Verdad? Sí Sí Efectivamente Efectivamente Sí Andrés Manuel Reportó que tenía una gira Aquí en la Ciudad de México Para estos días Porque no podía viajar Y decidió cancelarlo Lo que practicamos Fuera del aire El Gaby y yo Es que es la primera vez Que cancela una gira Por Y le encanta girar O sea Le gusta mucho Ya los números Ya no son los que decíamos Antes decíamos Semáforo rojo Con un porcentaje Mucho más bajo Del que tenemos Ya se voló la barba Y aparte El truco que siempre hacen Hay que decirlo Es que Dicen No, no El 56% de las camas Este Del país están libres Pues sí Pero en Baja California Sur En Chiapas En la Ciudad de México No dicen En el Ciudad Estamos en 89 100% O sea Te dicen Cuando son los números Así es Ay hay muchos muertos En México No, no, no Nomás en Celaya Y en el Edomex Pero así No, no Están saturadas las camas No, no En todo el país Hay camas O sea Usan las cifras A la hora de los muertos Es este No, pues allá en Durango Allá en Hermosillo No sé qué Pero dicen No hay camas Claro que sí Hay una sediente pegi del río Ahí hay un montón Eso es lo que dicen Ese es el tema Dicen México asesino No, no, no Durango y Celaya Porque acá Oiga, no En la Ciudad de México No hay camas En el país sí hay En el país sí hay Así se la da ¿Qué pasa señor Casares? También siguió insistiendo El presidente Acerca de la De la Campaña de vacunación Que me vacunas Es correcto señor Torres Amigo vacunador sostuvo que Pese a que lo ideal sería Que la mayor parte De la población Sea vacunada Tampoco es a fuerza Y el que no quiera Pues que nos avise antes Para ir quitándole Ahí las vacunitas Y nos gastamos menos Lo importante es la libertad Somos libres A menos Por libres se refiere A estúpidos Ajá O sea A ver Es que Eso se da por el reporte De que mucha gente Neta Mucha gente Está diciendo Que no se van a vacunar Que si va a ser La fuerza El vacunarse Mi hermano Mira Yo solo te digo Lo que por ahí oí O sea Yo lo que digo es ¿Por qué la estupidez Es opcional? O sea El tema es de Ya no me equivoco Es opcional Es de que quieras Inbécilos Se están muriendo Medio mundo Ahora si literal Medio mundo No Que los obliguen Fíjate que tampoco El doctor Gattel Este Ayuda Porque ahorita Nos lo va a decir Ricky Da ciertas declaraciones Que híjole Luego como que te enchinan El cuerito Y dices Justo Güey pues con esa confianza Que traes Y es el doctor Gattel Fíjate Del mismo modo El subse Como les decíamos Hugo López Gattel Declaró que En caso de que se presenten Complicaciones Por la aplicación Del reactivo Es decir La vacuna No existe Un método De compensación De daños O sea Si te sale Un tercer ojo Es bronca tuya Si no vayas A querer demandar A la ciudad O al país O algo así Porque te está saliendo Una pierna del pescoo No pero es que también Si compran ahí De laboratorios El faicerón O sea Además de que La de hacer Compró pirata Es como atragantarte Con un tazo ¿A quién le reclamas? Exacto A Warner A Warner Brothers Güey A Bozoni A Bozoni Oye pero ¿Qué te pasó Osvaldo? No Se oye muy real Se oye muy vivencial Oye pero a ver En todo el mundo Lo que ha pasado Con la vacuna Es que la única reacción Que ha tenido cierta gente Es que les da Parálisis facial De un ratito Tres Güey Tres Tres Sí han sido Tres personas De todos los millones De gente A mí se me hace Que compraron Ahí una de Pirata O sea Oigan si Es una bautizada Una bautizada No empiezas a dar Esa información No 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 es información No es información Solo es un supositorio Mira chumen Yo Ni han llegado Las vacunas No han llegado Mira con que compren esas Yo ya estoy con este gobierno Acuérdense Yo si estoy a medios chiles Con que nos den media vacuna Que venga caldeada Que venga 50 grados Pero que llegue Vienen calientes Vienen que se quemaron Vienen las orilladas Vienen las orilladas Le he hecho clamato Ya le echaron agua A mi pulque Condenados Sí es cierto Y aunque vengan las orilladas Ya nos vale Estos nos van a acompañar Los dos mañana En punto de la hora De la tarde Nosotros nos vamos Los dejamos Con la información De Joaquín López de Ariga Y le decimos Como siempre Joaquín Ahí te van Las vacunas Cazbucas Consíguelas Tú debes de tener Amigos allá Ay ni hablamos De presidente La radio De la república Con Chumel Torres Ya estamos Vamos a regreso En Facebook En Facebook Live 4600 personas conectadas A pesar de la cercanía De la Navidad La gente no deja De recibir El regalo De la información ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Hijos de su pinche madre! Parece usted De la Arjona Que mañana Ya no va a haber Tanta información De haber Mañana No, ya no hay nada Wey No, ya no hay nada Y tú ¿Qué deseas De fin de año? ¿Cuál es el de la Público? Oye 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 ¿Qué paramos De ese programa Así de Ahora los de este Ode Osvaldo Para ¿Qué? ¿Qué? Le dijimos Al señor Fórmula Que si el miércoles Teníamos que venir Porque ya no había Muchas noticias Y dijo No, pues si no hay Hay muchas escobas Muchachos Pero ustedes vienen Se me ponen Trabajo Hay hijos De su chingada Madre wey Sí, exacto Ya me creció mucho El césped Yo que ustedes Voy trayendo Igual ahí Exacto Mira, tengo dos carros Tú sabes Mi juez Caliente Pruebate Los guantes De ule Dijo Pues ahora le va Pero La onda es que Van a empezar Las notas de nada Esa es la cosa O sea Van a empezar así de El vestido es amarillo Es azul La incógnita Que explota en redes Explotó en abril Jairo Calixto Se saque el chile Para que alguien lo vea Por primera vez No logra tener rating No logra tener rating No logra No logra levantar Ni el rating Que el rey Qué malo Oye ¿Y por qué sacó La caricatura De los presores Quién sabe No lo dijimos No lo dijimos En la radio Sacaron una Alegando libertad de expresión Sacaron un dibujito De este ¿Cómo se llama el que te gusta? De Monero Hernández Monero Hernández Amigo 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 del programa Y haciéndole burla A López Dóriga Independientemente Que haya sido López Dóriga Carlos Loret O cualquier otro De cualquier televisora Qué mal gusto ¿Por qué sacas ahí Un comunicado? Dame mi chayote Dame mi chayote Como si Oye Déjalo Es lo que saben hacer Como ya no tienen a quién pegarle Y ya se aburren de dibujar a Calderón Tienen que empezar a dibujar A los que les pegan al presidente Porque son falderos del presidente Ellos mismos lo dicen Entonces Oye Si es la persona Y de Calderón Curiosamente Si se distingue quién es Si se distingue Un Salinas con pelo Le dijeron Ah mira Ya me dio No, no El Calderón ya le sale Ya en hiperrealismo Oye Por cierto Oye Qué bonito Allá toda la joven Y es Santo Claus Oye Por cierto Me puse a ver El especial este De Netflix De Quemen todo Prendan todo ¿Cómo se llama? El rock El único momento bueno Es cuando sale La toma de presidencia De Carlos Salinas De Gortario Lo demás No vale madre de todo Ricky Aburridísimo A ti no te mueve El rock El rock es un grito De libertad Ricky Tú eres parte De ese prismo A mí me gustó A mí me gustó El primer capítulo El de los team tops Y entonces Ese sí Pero ¿Sabes qué va a mucha risa? Que todos se atribuyen Que ellos empezaron De no ser por nosotros No existiría No que en México Oye Pero el de Soda Stereo Está bien bueno En ese me quedé Ayer me quedé ¿Por qué? Porque habla de la historia Y que sí Esos vatos Sí la rompieron Y viene Y viene Maná Y viene Café Tacubo O sea Sí está interesante Pero Eso sí es cierto Chumel Hay un güey que dice No yo inventé el rock Y yo lo hice todo Y todos dicen que ellos fueron Y todos dicen que Ajá Ya son señores muy mayores Sí ya son señores muy mayores Que ya nadie las Y por inventar se refieren A volarse y reír Oye pero Exacto Era fusiles Era por un fusil Sí 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 lo dicen Sí Y luego también aquí hay críticas De que Maná no es rock Claro que es rock Rayando el sol es rock Es rock Es rock Pepe No espérate No es cierto No es cierto Pepe No es cierto Maná tiene más éxitos Vean acá Maná llena más estadios Maná nos ha retirado Y regresado El pinche de estar Siendo un corajón Ya le podemos No ya me voy Me voy a la ver Muchas gracias por acompañarnos En la radio de la república No nos en punto De la una de la tarde Que tengan ustedes Un gran martes Pensamos que te habías conectado Pepe No me desconecto Pepe Cabrón y puto Pepe con Kiss Chiquillos Hasta mañana A la una Fíjense Bye bye Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx